La Corte de Constitucionalidad 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 Y de ello le darle la palabra A Santiago Palomo Que le dará Las partes considerativas De el fallo En el uso de la palabra Gracias señora Presidenta Leo Considerando primero De conformidad Con lo que establece El artículo 27 De la Ley de Amparo Exhibición personal Y de Constitucionalidad la suspensión de la resolución o procedimientos reclamados procede tanto de oficio como a instancia de parte cuando a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable. Considerando segundo, el 12 de diciembre de 2006, el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas firmaron el acuerdo relativo a la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, el cual fue aprobado por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007, previa opinión consultiva favorable de esta Corte. Ese instrumento ha sido prorrogado en cinco ocasiones. La última de las citadas prórrogas fue realizada por el presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, el 16 de abril de 2016, a efecto de que se prolongara el mandato de la referida comisión del 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2019. Derivado de este último acto, el acuerdo relacionado a la presente fecha continúa vigente. Considerando tercero, consta en autos copia del comunicado efectuado por el Gobierno de Guatemala de 4 de septiembre de 2018, en el que se prohibió al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el ingreso a territorio guatemalteco. Asimismo, consta en el portal oficial de la Organización de Naciones Unidas que, en declaración atribuible al portavoz del secretario general con relación a aquella disposición del Estado de Guatemala, el citado vocero afirmó Las autoridades guatemaltecas han informado al secretario general que han prohibido el ingreso a Guatemala al comisionado. Derivado de esta decisión, el secretario general de las Naciones Unidas realizó la siguiente exhortativa. El secretario general invita al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo en el marco del artículo 12 del acuerdo que estableció a la CICIG. Considerando cuarto, de conformidad con lo que establece el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cualquier controversia relacionada a la interpretación o aplicación del acuerdo debe resolverse por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. El contenido del artículo 12 en mención obliga a las partes a agotar las vías ahí pactadas para la resolución de controversias. Su inobservancia conlleva al incumplimiento del compromiso internacional asumido con la consecuente desatención del principio pacta sunt servanda que impone a los Estados del cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales. Derivado del contenido del precepto citado y siendo que a la fecha el acuerdo relacionado conserva vigencia esta corte en relación a la acción promovida contra el presidente de la República de Guatemala estima que resulta aconsejable el otorgamiento del aparo provisional promovido con el efecto de ordinar al citado funcionario que agote las negociaciones pertinentes con la Organización de Naciones Unidas por medio del órgano correspondiente actuar que deberá ejecutar conforme a lo previsto en los artículos 12 del acuerdo citado y 1, 140, 149, 182 y 183 litera lo de la Carta Fundamental. Estos últimos preven que el presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala que ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo y como representante de la unidad nacional está obligado a velar por los intereses de toda la población de la República debiendo para ello asumir sus actos con absoluto respeto de los valores de la paz social y la armonía ciudadana atendiendo el fin último del Estado que es el bien común. El presidente de la República es el responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales potestades que debe ejercer conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y los principios, reglas y prácticas internacionales. Conforme a lo anterior, respecto del acto emitido por el presidente de la República de Guatemala de prohibir al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el ingreso al territorio guatemalteco se estima pertinente otorgar la protección interina solicitada con el efecto de ordenar al citado funcionario que por el conducto oficial diplomático correspondiente y agotado la vía de la negociación prevista en el artículo 12 del citado acuerdo u otras que las partes puedan acordar busque alcanzar arreglos entre el Estado que representa y la Organización de Naciones Unidas para que en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se permite el ingreso al país del comisionado o la comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en cuanto al director general del Instituto Guatemalteco de Migración y la coordinadora de su dirección de control migratorio este tribunal estima pertinente otorgar el amparo provisional solicitado con el alcance que se precisará en el apartado resolutivo del presente auge considerando quinto esta corte estima pertinente poner en releve que de conformidad con lo establecido en los artículos 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 149 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad la Corte de Constitucionalidad ha declarado que en el orden constitucional asignado conforma el principio de separación de poderes a las correspondientes competencias conforma el principio de separación de poderes a las correspondientes competencias de los órganos del Estado a este tribunal le concierne la protección de los principios de supremacía y rígidez de la Constitución y como tal velar porque el poder público se mantenga dentro del límite de las facultades que la ley suprema les atribuye criterio sostenido en sentencia de 20 de julio de 1999 dictada en el expediente 410-99 la Corte de Constitucionalidad fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente con la jurisdicción privativa relacionada dicho tribunal está colocado en la cúspide la estructura que concierne a los órganos jurisdiccionales a los que se encarga por ley la función de impartir y administrar la justicia constitucional según se aprecia a la Corte de Constitucionalidad los detalles de esta conferencia de prensa que se desarrolla en la Corte de Constitucionalidad usted los conocerá todos a través de las diferentes emisiones de telediario a partir de mañana a las 6 horas la Corte de Constitucionalidad la Corte de Constitucionalidad